Déjame ver, René Arias le pide la bendición a Monseñor Ñonguito, a Monseñor Ñonguito, exactamente. Enci Ramírez nos envía su boleta, dice que está ready para esperar la hora ya del show de Aymenu Viola esta noche en escenario 360. Dice Jacqueline Rodríguez que eso de almas gemelas no existe, solo parejas que se aceptan tal cual son. El humilde besador dice que las tías jamonas son producto de buscar un alma gemela, que eso no existe. Dice Héctor Sánchez que eso de alma gemela es mito, que hasta que hay que pagar facturas y piden para el salón, ahí hay un problema. Dice Rainier Ulerio, Jochi Santos, las armas gemelas solamente se encuentran en las novelas de Telemicro. Dice por aquí, dice José Pepe que alma gemela es una utopía literaria. También está reportando el programa el amigo José García, dice que no cree en alma gemela, pero sí en almas mellizas, similares intereses, pero en diferentes direcciones. Oh Dios mío, dice José Feliciano, Dios mío, el mismo golpe, qué batazo, hit abriendo el juego, llamada del Torito y mandando buenas vibras a divertido. Qué bueno esa llamada del Torito, caló muy bien. También dice por aquí que, bueno, dice por aquí el amigo Pedro Forge a propósito de la llamada del Torito que se le aguaron los ojos cuando escuchó al Torito felicitándonos en este programa el mismo golpe desde Texas. Así que gracias el amigo Forge, y entonces déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, y nada, la gente como siempre que reporta el programa y que habla y nos manda siempre nuestras salutaciones y nuestras bendiciones vespertinas. En este programa, el mí, el mí, el mí, el mí, el mí, el mismo golpe. Señores, señores, yo quiero aprovechar porque ustedes saben quién está de cumpleaños en el día de hoy, hoy está de cumpleaños la productora de Milenia Tactuta. Mi querida productora, un abrazo. Milenia Tactuta está de cumpleaños en el día de hoy, pero está fajá. Señores, Milenia, pero, Milenia, tómate el viernes, júntate, 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 oye lo que tú vas a hacer, Milenia, llévate de mí un día para que fracase un día. No, porque fue, oye, me fue, pero fue que ella ha celebrado mucho su cumpleaños. No, ella nunca ha celebrado cumpleaños, porque tú no la dejas, tú siempre la tienes ahí en su oficina, fajá, la pobre. No, no, realmente, realmente, ella celebra su cumpleaños, pero por esas coincidencias de la vida, le ha llegado ante esta responsabilidad. Tan fuerte. Pero, Milenia, de una vueltica con la Neudi. No, no, no. Que vaya por donde el otro correa. Que vaya por donde el otro correa. Milenia, para que tú tengas una idea. Para que tú tengas una idea. Viernes de contrabando, ya sabes. Espérate, ¿tú crees que toda la vida es viva el contrabando y viva el robo? No, muy malo. ¿Te vienes un chonguito de ahorita? ¿No querés saber mi video? Ah, pero pongo a celebrar. No. ¿Te resistía, doña, chunguito? No, no, no. El Milenia está, para tu buen gobierno y mejor conocimiento, desde las seis de la mañana de hoy, recibió la nueva escenografía de Divertido. Vamos, a las seis de la mañana. A las seis de la mañana estaba ese camión llegando con todas esas piezas de la nueva escenografía de Divertido. Ajá, ya. Y montando escenografía y todavía son, bueno, a las seis de la tarde. No, 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 ya eso se queda montado ya. No, ya. Para desmontarlo mañana. No, no, ya. Ya esa escenografía se monta. Fuera de peluñe. Tipo, 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 fuera. Ya esa escenografía se monta hoy, Dios lo permite. Estudio divertido, estudio divertido. Y ya. Ya. Ya eso no se quita más nunca. ¡Ey! Ya, ya, ya. Señoras, es un lujo. Ya. Ya. Así que se llama, señoras. La escenografía permanente que se está montando en el día de hoy. El estudio divertido. Por la acción. Exactamente. Y entonces ya eso tiene que estar listo mañana para hacer pruebas de luces. Tiro. No es de ahí. Pero conservamos un traguito un día. No. La gente nos hacía un traguito. No. Pedimos a los Juskas. No, 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 no. Llevámoslo más allá. Llevámoslo más allá. Llevámoslo más allá. Lo más contundente, Jonguito. Lo más contundente que Edirina se puede tomar una chanfola. Para que hablemos de producción. No, no, no. Y es mucho. Es más, la última vez que yo me estaba bebiendo una cerveza. Que ella no conocí. Me dijo, dame un chindes. Y se dio un traguito. Y se fue a acotar. Ochi, también cumpleaños hoy dos personas más. Dios mío. Dime. Bestepan. Ay, sí. Bestepan está de cumpleaños. Bestepan y Edirina. El mismo día. Por eso yo no creo en Horocopo. Exacto. Por eso yo no creo en Horocopo. Totalmente opuesto. Realmente. Y también cumpleaños, Ochi. Maragel y Lozada Trinidad. La hija de Vicocí. Ah, ya. Fíjate que tiene una canción que te dice. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Ya va a ser una señorita. La hija de ese artista. La hija de ese artista. Así que para mi queridísima Edirina, un beso, mi vida. Dios mío. ¿Qué pasa a buscar ahorita, Edirina? Dios mío, de cumpleaños. Nos vamos con tu bufanda. Cuando la lengua.